Tras limpiar las cicatrices Y ver que quedó herida invisible Perdoné a mis enemigos ayer Pero no olvido sus nombres No pudieron destruir mi corazón Y falló su consideración De convertirme en sueño y polvo ¿Dónde está aquella arrogancia feroz? Cuando ves que brillan mis ojos Cuenta atrás, todo vuelve a empezar Ahora soy más fuerte que ayer Yo sigo siendo el que fui Y mi venganza es existir He aprendido a resistir Y a mantenerme siempre así No pudieron destruir mi corazón Y falló su consideración De convertirme en sueño y polvo Y si me canto es que siga vivo tu corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Vamos!